La Suprema Corte de Justicia de la Nación imposibilita a Quintana Roo afectar el territorio de Yucatán al aceptar la controversia constitucional promovida por los tres poderes del Estado. Al admitir a trámite la controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concede la suspensión con efectos inmediatos de la determinación del Congreso de Quintana Roo para modificar unilateralmente la zona limítrofe con Yucatán. Información de Milenio afirma que el Poder Ejecutivo de Yucatán junto con el Legislativo y Judicial han respondido todas las solicitudes de la Suprema Corte, que hoy ha anunciado la admisión a trámite de la controversia constitucional del Frente Común Yucateco. En los próximos días se notificará a Campeche y los municipios yucatecos involucrados para que realicen las manifestaciones que convenga a derecho. ¡Gracias!